Saludos y bienvenidos y bienvenidas a todos y un fuerte abrazo hoy por conmemorar de algún modo este día de la amistad y el amor que se celebra en gran parte del mundo. Si bien no en todo el mundo se celebra hoy, si en todo el mundo hay algún día especialmente delicado para estos conceptos. Hay algunas tradiciones curiosas, por ejemplo, en China, el séptimo día del séptimo mes lunar, se celebra una tradición, una fiesta, el Qixi. Bien, esta tradición cuenta una historia de amores imposibles o similares, pero está relacionada porque, daros cuenta que en ese mismo día, en ese séptimo día del séptimo mes, al parecer, bueno, los juegos de las luces, digamos, del cosmos, hacen como que aparezca un pasillo entre dos extremos, como siempre pasa, la luz y la oscuridad, dos extremos de la Vía Láctea, la estrella Vega y la estrella Altair, la estrella Vega que se encuentra en el este de la Vía Láctea y la estrella Altair que se encuentra en el oeste. Ya digo, es como todas las historias que siempre aparecen en todos los temas estos relacionados con la mitología, las estrellas, incluso las profecías, ya sabéis, la grieta oscura, esa que una vez cada cierto tiempo, como este pasillo, una vez al año, una vez cada cierto tiempo, pues bueno, da como algún tipo de resultado extraño, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta fiesta está dedicada, ya sabéis, a San Valentín, que fue, bueno, digamos que un sacerdote, digamos, del siglo III, que, bueno, tuvo, quizá él y otros muchos, tuvo la osadía, por decirlo de alguna manera, de enfrentarse, digamos, al emperador de Claudio, era Claudio II, no era el Claudio que, bueno, más conocido, conocido, pero ya digo, a este Claudio II se enfrentó porque, bueno, las tropas del emperador querían reclutar jóvenes para sus filas y, evidentemente, querían jóvenes que no tuvieran cargas, digamos, familiares, ni pesares familiares, ni demás. Entonces, prohibió, el emperador tenía prohibido casarse a los jóvenes, así, pues bueno, creaba un ejército donde la única familia que tenían, digamos, los soldados, ese ejército, cada uno, su única familia era ese ejército, y sus únicos miedos eran perder algo de esa familia, o sea, de esa verdad que, bueno, conformaban entre ese grupo. Al contrario, que ya digo, una parte de los religiosos de la época, bueno, era una época complicada, daros cuenta que quizá poco después de este tema fue cuando, bueno, se llegó a ese concilio de Nicea, por medio de Constantino, en los que, bueno, empezó a, digamos, a aparecer de alguna forma la unión de poder entre la iglesia y eso, y el gobierno. Pero bueno, eso es otra historia. El tema está en eso, en que una parte de la, bueno, de las religiones que había en aquellos tiempos, se enfrentaba al poder porque quería instaurar su modelo de sociedad, su modelo de verdad, su modelo de familia con sus propios intereses, ya digo, al igual que, bueno, la verdad, imaginaros que hoy, pues sucediese lo mismo, habría una ley porque hubiese guerras o lo que fuera y estuviera prohibido, por ejemplo, casarse a los hombres, por ejemplo. Bueno, hoy en día vemos que, bueno, incluso en la antigüedad hay muchas batallas y muchas guerras que al parecer aparecen mujeres, pero bueno, por decirlo de alguna manera, querrían a agentes que no tuvieran, o sea, personas que no tuvieran, eso, relaciones familiares para crear ese ejército. Pues eso, que hoy estuviera prohibido, o sea, los jóvenes y las jóvenes les intentaría el gobierno meter otros ideales de familia muy distintos a los que existen hoy en día, como es verdad, los que se empezaban a fundar con eso, con esos intereses que había, ese bipolar de intereses, como en todos, las dos caras. Ya digo que, por ejemplo, aunque viene de viejas tradiciones, el tema de la celebración tal cual las conocemos hoy, por ejemplo, en muchos lugares del mundo llegó, ya digo que en algunos países son viejas tradiciones que vienen de entonces, incluso de, quizá en algunos sitios de tradiciones, digamos, distintas, pero relacionadas. Ya digo que, por ejemplo, vemos que aquí en España, más o menos a mediados del siglo pasado, fue cuando, dicen, hay una especie de leyenda urbana, y, bueno, quizá es más que leyenda urbana, ya sabéis que la cadena de galerías preciados, más o menos a mediados del siglo pasado, fue la que empezó a remover, bueno, este día, como otros muchos más efectivos, para, bueno, para activar el consumismo, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, grandes cadenas comerciales que lo que quieren es vender, evidentemente. Contra más motivos tenga, digamos, el ciudadano de a pie, bueno, todos los ciudadanos de eso, de tener que comprar algo, por algún motivo, aunque no lo necesite, pues, más cosas venderán. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, en Japón, que hay también, al parecer, un festivo muy parecido, también, digamos, en, que este de los chinos, o sea, tienen un festivo que seguramente está basado en la misma leyenda, en las mismas historias y demás. Pero, además, lo que es la celebración, tal cual hoy la podemos ver en Occidente, siempre, claro, respetando sus costumbres y sus historias, pues, data más o menos de la misma época que os digo aquí, por ejemplo, en España, y también basada, por lo visto, en la incentivación de eso, de la compra de chocolates por una empresa de chocolates, más o menos en aquella época. Daros cuenta que esta fiesta está basada en que las mujeres, las japonesas, les regalen a sus enamorados, por decirlo de alguna manera, chocolate. O sea, los regalos es exclusivamente chocolate, al parecer, bueno, siempre habrá, pero la tradición y el este es ese. Aunque luego, al mes siguiente, hay otra, bueno, otro tipo de fiesta que es la que es, eso, los varones, los que les deben, eso, corresponder a sus enamoradas, bueno, con regalos de distinta índole. Pero ya digo que todo esto son formas de ver la misma cosa, motivos para unos u otros de fiestas o imposiciones, verdades, ya sabéis. Todo esto es muy curioso, por ejemplo, un personaje súper relacionado con todo este tema del amor y la amistad, por supuesto, es Cupido. Pero mirando las historias de Cupido, como pasa en todo, al parecer, bueno, no es tal como, al menos como, tal como lo asimila la gente hoy en día. Porque, por ejemplo, vemos que Cupido hoy ya no aparece, por ejemplo, no nos lo muestran, evidentemente, por esas verdades que se han instaurado. Ya no nos lo muestran como, bueno, las antiguas historias de la antigüedad, en las que, bueno, al igual que os conté el otro día, por ejemplo, de las hadas, pues eso, las hadas las reflejaban desnudas totalmente, de ambos sexos, desnudas totalmente. Al igual reflejaban las historias, pues bueno, a Cupido, desnudo totalmente. Hoy, ya sabéis, hay que comprar unas y otras cosas y, bueno, y la moral, la supuesta moral sexual, que ya digo, que la moral sexual que, al parecer, se introdujo, no tenía que ver nada con la que había en aquella época, ya sabéis, la moral sexual que pudieran tener los soldados o soldadas, o las jóvenes que no encontraban, digamos, maridos jóvenes porque les estaba prohibido, pues bueno, seguramente que sería muy distinta a lo que conocemos hoy como verdad y obligación. Ya digo, son distintas formas de ver las cosas, pero ya digo que, al igual que a Cupido, bueno, la moral de hoy en día y los intereses, lo pintan con sus pañalitos, en lugar de desnudos. Pues podemos ver que, en realidad, Cupido no era el dios de eso, que podríamos relacionar con el matrimonio, con el amor, tal cual las parejas se concibe, no en todo el mundo, ni para todo el mundo, pero sí en gran parte de las sociedades, al menos occidentales, las que, bueno, dan la cara que parece que es así todo el mundo, cuando, bueno, las tradiciones y las costumbres de unos y otros sitios, en nada se parecen en unos sitios y en otros, unas, bueno, con unas costumbres que se pueden entender bajo unos conceptos, digamos, de un nivel, y otras que, bueno, quizás la mayoría de las personas no entendamos bajo ningún concepto. Pero bueno, esas son historias que, para tocar una a una, en capítulos aparte, ya sabéis. Lo que sí es eso, que Cupido era ese dios de esos, quizás ese dios que idolatraban a aquellos soldados o soldadas, ese dios del amor desenfrenado, del deseo, de las juergas, de las orgías y demás. Y, cómo no, tenía a su lado oscuro a Imeneo, que era quizás ese dios que, bueno, relataban como ese dios del matrimonio, de la pareja, del amor, eso, de pareja y demás. Pero ya digo que todo esto es muy curioso. Había una historia relacionada con Imeneo, ya posterior a las antiguas verdades, pues ya empezaron a aparecer los cuentos, los cantares y las historias. Y había una vieja, digamos, tradición que reflejaba a Imeneo, bueno, pues un poco, como os he contado antes, de las dos estrellas, como esos imposibles que se unan, pero que, por una forma mágica, hay una oportunidad en la que, bueno, se abre un camino entre los dos. Pues quizás esa historia relata más o menos eso. Quizás refleja un poco todas estas historias, porque daros cuenta que el tal Imeneo era un personaje que iba buscando, bueno, esa media naranja casi imposible, porque él era un pobrecito y ella era, bueno, una rica chona. Entonces, pues bueno, se conformaba con ir siempre detrás de ella, ir siempre a donde iba ella, eso, como el perrete falderón, para mirarla, para verla, para eso. Esa era su forma de amar. Y quizás, ya digo, es una de las formas en las que hoy en día también hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que quizás, eso, vayan simplemente detrás de su pareja, diciéndole a todo que sí, siendo prácticamente eso, un perrito que obedece a su dueño. Y bueno, ya sabéis, eso es una de las formas en las que muchas personas entienden el amor. Y quizás esas personas que se aprovechan de su pareja, entienden, o sea, eso está en el mundo en el que hoy está, digamos, dispuesto el amor, porque tanto las normas como las formas nos meten en ese tipo de situaciones. O sea, las personas, tenemos entendido que, bueno, el que se enamora de una persona, o sea, es como que se encajona él mismo en el que esa persona tiene que ser la única forma de amar, cuando luego vemos que el tiempo, los años y las situaciones cambian mucho, eso, la visión a primera vista a lo que luego es la relación entre las personas. Y no siempre evoluciona bien todo. Si una cosa empieza mal, hay algún tipo de problema, hay algún tipo de superioridad entre uno u otro, pues, bueno, no creo yo que eso evolucione muy bien, esa planta evolucione muy bien. Por ejemplo, hoy podemos entender todo el tema este de, digamos, de las relaciones de pareja, de muchas formas, y poder ver que aunque, bueno, la mayoría, o al menos, bueno, las voces oficiales cacarean, defienden, bueno, esa familia, esa forma de organizar a la sociedad que tienen, esa forma de, eso, de tener unas u otras cadenas para unos u otros, según eso, los lazos familiares que tengan. O sea, todo esto es para ir viendo poco a poco, porque hay muchos factores a tener en cuenta, evidentemente. Por ejemplo, daros cuenta que, como os he contado el tema este, de esas personas que, bueno, simplemente viven para adorar a su enamorada, dicen, o su enamorado. Y hay muchos otros factores en los que podemos ver formas en las que algunas personas entienden y defienden esta forma de, ya digo, de familia, claro. Muchas personas lo defienden no simplemente porque, bueno, lo crean que es la única forma correcta, sino por el beneficio que encuentran, ya digo, según los factores, según los escalones de la sociedad, según los medios económicos, todo eso es una de las cosas que más influyen en lo que la gente entiende hoy en día como amor y, bueno, como esa familia que forman con amor, a la que, bueno, luego le podemos poner, bueno, todas las pegas que queramos, porque evidentemente las pruebas están ahí. Por ejemplo, daros cuenta que muchas personas, bueno, una de las formas de amar a su pareja, por decirlo de alguna manera, a esa que forman con esa familia de amor, pues es, por ejemplo, si tiene un gusto, una necesidad, esa una de las dos personas y se lo pide a la otra o se lo expone, pues, bueno, simplemente esa persona, la forma de amar a eso, a su amado, es negarle todo y decir que, bueno, es que no tienes bastante con ir conmigo a eso o hacer conmigo esto o tener conmigo esto, o sea, creo que, bueno, vivimos en un mundo en el que evidentemente se pueden hacer muchos tipos de cosas con muchos tipos de personas. No hay que, eso, porque haya una persona que tenga una relación que, bueno, hoy en día vemos que es más mercantil que otra cosa, porque, bueno, los amores se rompen así y eso y se anudan otra vez en otro lado donde no se sentían de la noche a la mañana. O sea, ya os digo que son muchos factores a tener en cuenta. Daros cuenta que, ya os digo que hay muchos tipos de maltratos, por ejemplo, hacerle a una persona de aceptar que sueñe con lo que sueñe, quiera lo que quiera, piense lo que piense de algo o sobre algo, no vale para nada porque tienes que regirte por lo que te ofrezca y hasta donde llegue la otra persona, pues, simplemente es una forma de eso, de maltrato psicológico también. Y eso ocurre en todos los sexos y en todos los niveles, digamos, de la sociedad. O sea, aunque hay, digamos, un escaparate en todo el tema este de las relaciones, o sea, de los maltratos familiares, que bueno, para eso hay, creo que es un tema aparte, un capítulo aparte, por eso no voy a tocar este tema. Pero sí tocar eso, que hay un nivel en cuanto a eso, a los maltratos familiares, mucho más grande que simplemente la cartelera que nos exponen. Y quizá el motivo por el que nos exponen todo tan cacareadamente es porque si se expone todo, se verá que en realidad esa campaña es simplemente, como os he dicho, como alguna campaña que hicieran aquellos romanos para conseguir o convencer, al menos a una gran parte, por las buenas, de que su idea era la buena. Pues eso, cada uno que está en el poder se inventa una idea para conseguir sus fines. Y ya digo que, por ejemplo, una de las formas en las que hoy en día la gente es imposible que sea feliz es porque la gente está simplemente, el amor, la mayoría de las parejas lo tienen simplemente por conveniencia, o sea, como os he dicho, porque les enseñaron que la forma de tener una relación familiar, una relación sexual es simplemente eso, haber un matrimonio, tener hijos y se acabó y ya no hay más. Entonces, si a ti te ponen ese techo y tú eres conforme en realidad y eres de verdad feliz porque has logrado encajar en una persona que es lo que tú buscabas y lo que de verdad te llena y lo que de verdad te hace feliz y lo que además te hace deshumar más de lo que eres tú en sí, pues evidentemente eso es fantástico, pero no todo el mundo es así. Hay una gran parte de las personas y hay muchos estudios que demuestran que, bueno, digamos que lo que tenemos en la mente en cuanto, por ejemplo, a las relaciones sexuales y a los gustos sexuales y demás quizás no tiene que ver nada en cuanto, digamos, a lo que es la verdad oficial con lo que en realidad es la percepción de, bueno, de gustos o de asimilación de conceptos sobre una misma cosa, sobre las relaciones sexuales. Entonces, daros cuenta, por ejemplo, imaginaros un tanto si es un hombre como si es una mujer que es, por ejemplo, homosexual y esa persona, por la sociedad, por las costumbres, por los miedos y demás, pues bueno, está casada con, digamos, con una pareja de su sexo distinto, cuando a esa persona lo atrae, digamos, su mismo sexo. Entonces, si a esa persona le falta algo y está toda la vida con esa sola persona, una de dos, o va a tener que buscar relación fuera de la que en realidad necesita, o va a estar toda la vida sufriendo y, bueno, en realidad no va a vivir, va a vivir eso, un poquito de su vida, igual que lo que os cuento de la tarjeta amarilla. Si no puedes ser libre de hacer lo que de verdad quieres y buscas, no vas a ser feliz. Un bisexual, un bisexual que una de dos, o se está engañando toda la vida él solo, está sufriendo y, bueno, no es lo que en verdad es, o está engañando a su pareja toda la vida, o sea, ahí no hay cáscaras. De hecho, daros cuenta que, aunque luego de eso, de cara a la galería, la gran mayoría expone, bueno, su defensa a ultranza sobre, bueno, este modelo de familia, ese amor a su pareja, eso, ese amor indestructible y demás, pues luego tenemos una cosa en particular que nos puede aclarar un poco, bueno, lo que en realidad tienen las personas en la cabeza. Daros cuenta que, aunque cada vez más las encuestas reflejan, bueno, la no aceptación de, por ejemplo, la infidelidad entre las parejas, tanto a nivel de hombres como a mujeres, cada vez, bueno, ese, bueno, te lo voy a pasar, va desapareciendo más, o sea, a la mínima, las personas, bueno, dejan de amarse. Pero, ya os digo, a la vez que suben las estadísticas con respecto a esa idea, también suben las estadísticas con respecto al número de infidelidades que hay en el mundo. O sea, daros cuenta que quizá mucho más del 50% de las personas es infiel a su pareja, en algún momento, de una u otra forma. Pero es que, además de eso, daros cuenta que luego de las personas que no han sido infieles, hay un gran porcentaje también que, bueno, no han sido infieles porque no han tenido ocasión, no saben, no contestan, pero que en realidad, si tuvieran la ocasión, bueno, que les apeteciese, pues lo harían. Bueno, entonces, vemos que, en realidad, aunque de cara a la galería, ya digo, defendemos o se defiende un modelo y una idea, luego, en realidad, es como, bueno, siempre parece que nos han metido ya los gobernantes como idea, eso de, haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga. Pues un poco eso es quizá lo que pensamos todas las personas al final, o la gran mayoría, o al menos eso es lo que se deduce, porque si hay una gran mayoría que, bueno, no perdona la infidelidad, pero esa misma mayoría, al mismo tiempo, sí es infiel, pues en realidad eso, esta sociedad y la idea de esta sociedad, esta familia y estas relaciones, es una verdadera hipocresía. Y bueno, muchachos, mientras que el amor se base en la hipocresía, el amor instaurado se base en la hipocresía, creo que poco se puede hacer por eso, por llegar al verdadero amor, por encontrar el verdadero amor, cada uno o cada una, ya sabéis, quizá el verdadero amor se basa simplemente en tener eso, ese amor, ya sabéis, no el amor, una pequeña parte es el sexo, pero el amor, el verdadero amor, el verdadero amor que quizá conlleva a la falta de ese amor a muchas de las infidelidades, o sea, muchas de las infidelidades quizá no son por ese sexo, sino empiezan de otra forma, ya digo que las estadísticas dicen que no mienten, pero ya digo que quizá hay simplemente una forma de eso, de encontrar ese camino, como las estrellas Vega y Altair, quizá simplemente hay eso, hay que quererlo de verdad y estar simplemente a la vigilia de que de verdad reluzca y aparezca, quizá ese otro lado, esa misma forma que eres tú, pero bueno, reflejada en el otro lado del espejo, quizá esa que os hace de ser eso, uno más uno, ser mucho más de dos, quizá el mismo método es para toda la humanidad, muchachos, uno más uno es mucho más de dos, y bueno, si ya sumamos 7.000 millones, imaginaros hasta dónde podemos llegar, a la verdadera amistad y amor de eso, de ser verdaderamente una gran familia, un gran grupo de hermanos, que caminan con la misma meta, con los mismos fines y con la misma libertad, ya sabéis muchachos, somos uno, soy otro tú.